Gracias, felicitaciones Javier Arriaga, un llamado a la selección ecuatoriana, un hombre que creo que se lo merecía por el trabajo que viene haciendo en Barcelona. Bueno, sí, contento, agradecerle a Dios, te mando y bueno, comprometido ahora más a poder dar lo mejor de mí, y esta hermosa oportunidad que se me ha brindado. Javier, ¿cómo lo tomó casa adentro, la familia, todo el entorno familiar, esta nueva convocatoria? Muy contento, la verdad, es una gran noticia, y bueno, todos estamos contentos por esta nueva oportunidad que se va a venir a la selección. ¿Ya ha podido conversar Javier con el profesor Guillermo Armada acerca de esta convocatoria que le ha manifestado al respecto? Sí, sí, ahí nos comunicó y bueno, también nos felicitó, todo el grupo está contento por esta convocatoria. El hecho que lo acompañe Torres y Pineda habla del trabajo que se está cumpliendo en esa saga del Barcelona, Javier. Sí, sabemos de que vinimos haciendo las cosas bien y bueno, esto es un fruto de buen trabajo que venimos haciendo. Javier, ¿importante los tres puntos ante Católica hay que conseguirlos mañana? Sí, vamos a hacer un rival complicado, sabemos de que tenemos que nosotros hacer las cosas bien, estamos confiados, estamos seguros de que mañana las cosas van a salir bien. Gracias, éxito Javier. Gracias.